¡Suscríbete! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Rápido por la nieve, en trineo vamos ya Bajando las laderas y riendo sin parar Suenan las cascabeles, porque ya es Navidad Esta noche en trineo, llenas de felicidad Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh Oh where fields we go, laughing all the way Bells on baptas ring, making spirits bright Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Toda la ciudad, blanca y linda está Vamos a cantar, una canción de Navidad Bajamos las laderas, en nuestro trineo Rápido caballo, que esta noche es Navidad Now the ground is wide, go it while you're young Take the girls tonight, sing this playing song Get a pop to pay, to forty for his feet And hitch him to an open sleigh and you will take the lead Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad Cantando en Navidad Rápido por la nieve, en trineo vamos ya Bajando las laderas y riendo sin parar Suenan los cascabeles porque ya es Navidad Y esta noche en trineo llenas de felicidad ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad Toda la ciudad blanca y linda está Vamos a cantar una canción de Navidad Vamos a cantar una canción de Navidad Bajamos las laderas en nuestro trineo Rápido caballo que esta noche es Navidad ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Cantando en Navidad! ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar En trineo por la nieve cantando en Navidad ¡Hey! Cascabeles, cascabeles suenan sin cesar Dashing through the stove In a one horse open sleigh Over fields we go Laughing all the way Bells on bop-tails ring Making spirits bright Oh what fun it is to ride And sing the same sun tonight Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, the ground is wide, go it while you're young Take the girls tonight, sing this playing song Get a pop-tail bay to forty for his feet And hitch him to an open sleigh and you will take the lead Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh One-horse open sleigh ¡Gracias!